ah a wikinos amigos de youtube es que es porque le traemos un vídeo para el canal de geometría apk modificada como muy bien dice la miniatura y el título para el vídeo pero chicos quería hablaros un poco más de los cambios que había ocurrido en esta apk modificada pues bueno chicos vamos a empezar primero queda no ha cambiado nada en los muñecos ya que se ha quedado todo igual lo único que ha cambiado es que es el vídeo explica un poco ahora subir un poco la canción como pueden ver estaba jugando un poco pero si tú vas jugando y si mueres se escucha como que el sonido de un patito escuchen y también cuando juegas en modo práctica se escuchó esta canción es como pueden ver cambia ya no es la mierda cancioncita que traía normal que era tú 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 no sé si se acuerdan como pueden ver esta es un poco más más llamativa como un poco más diferente así que chicos esto es la pica modificada espero que les guste tiene muchas texturas muchas cosas cambiaron esta es la pk full 2.0 con desbloque es bueno chicos espero que les ha gustado este vídeo dale like comparte con tus amigos y adiós